¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Hoy además el gobierno egipcio ha anunciado que va a prorrogar 30 días el arresto de Mohamed Mursi. En Saida vamos a estar allí, en directo en el Cairo, con nuestro equipo de enviados especiales. Mientras aquí en España el puente del 15 de agosto ya permite al sector hotelero hacer un primer balance del verano. Rosalía Mera, la mujer más rica de España, según la revista Forbes, se encuentra en estado muy grave. Y en los deportes hoy realmente no parece un día festivo porque tenemos muchísima actividad este jueves, Moisés. Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, hay mucho que contar y empezamos si te parece con fútbol y con Gareth Bale, que parece que esta vez sí. Pues uno de los portavoces de los hermanos musulmanes ha declarado que siguen comprometidos con su lucha. De hecho, han convocado otra gran manifestación para esta misma tarde. En el Cairo está nuestra compañera Cristina Olea. El gobierno español ha convocado al embajador egipcio en Madrid para expresarle su preocupación por la situación en Egipto. Así lo han hecho también otros países de la Unión Europea. El primer ministro turco ha solicitado la intervención de Naciones Unidas y Estados Unidos, aliado del ejército egipcio, ha pedido Lorenzo. Aquí en España la mayoría de las agencias turísticas han suspendido los viajes organizados a Egipto. El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene su recomendación de no viajar al país. Pues la playa es sin duda el destino preferido durante estos días de vacaciones, que coinciden además con este puente festivo. En todo el Mediterráneo, desde Cataluña hasta Cádiz, se registra en estos días la mayor afluencia de visitantes del año. Y también, a pesar de que hoy es festivo, ha habido sesión en la bolsa y la prima de riesgo mantiene su tendencia a la baja. Ya está en 250. Y la justicia norteamericana pide 65 años de prisión para dos directivos del banco JP Morgan por ocultar pérdidas multimillonarias en sus operaciones financieras. Uno de ellos es español, Javier Martín Artajo, que estaba al frente de la oficina de Londres. Pues uno de esos lugares es Madrid. La capital celebra sus fiestas de la Virgen de la Paloma. Son quizá las más populares y Olga Guerrero también las más castizas de la ciudad. Veíamos antes las fiestas de la Virgen de la Paloma en directo y si hay un oficio típico en cualquier fiesta castiza que se precie, ese es el de barquillero. En Madrid, la familia Cañas es la única que todavía se dedica a fabricarlos de manera artesanal. Julián, el último barquillero, espera que sus hijos no permitan que este oficio desaparezca. Los 20 mejores pilotos de globos aerostáticos del mundo demuestran estos días en Aro en La Rioja sus habilidades. Se celebra la regata internacional de globos aerostáticos que nos deja una imagen del cielo diferente. Hablamos ahora de barranquismo, una de las alternativas de ocio veraniego más populares de la Sierra de Guara en Aragón, pero es una actividad que supone siempre cierto riesgo. Hemos estado con un equipo de la Unidad de Montaña de Huesca para conocer de primera mano todas sus recomendaciones. Dormir en la cama en la que los protagonistas de Crepúsculo pasaron su luna de miel, tomarse un martini en la mansión de James Bond o ver desde la terraza los cañones de Navarone. No está mal, ¿verdad? Pues todo esto es posible. Se alquilan casas de cine para pasar las vacaciones. Lo malo es que los precios también son de película. Pues así terminamos. Recuerden que tendrán más información en la segunda edición del Telediario y durante toda la tarde en el Canal 24 Horas. Nosotros les esperamos mañana. Adiós, buena tarde para todos.